Muy bien, tranquilos por lo menos, esperando este gran momento, este gran partido. Teniendo en cuenta, hemos entrenado en el día de ayer, hemos entrenado hoy día, todo el plantel está con muy buen estado de ánimo sobre todo, teniendo en cuenta el gran compromiso que supimos a ortear el fin de semana pasado ante Sargento Cabral, un duro rival, un digno rival. Y ahora, el compromiso más importante del campeonato, ya el último objetivo, tras todos los objetivos que hemos venido logrando a lo largo de este año, primero era meterlo entre los ocho, después entre los cuatro, y ahora ya estamos entre los dos, así que vamos por AFI, a ver qué pasa. Lo conocés muy bien al rival, ¿sabés cómo jugarle? ¿Qué vas a hacer? Sí, lo conozco muy bien individualmente, como jugadores, tiene un plantel con una muy buena estructura de juego, es un plantel que se conoce muy bien, que viene jugando desde hace mucho tiempo junto, prácticamente juegan de memoria, por decirte así, y el planteo a realizar es ser un planteo muy inteligente, teniendo en cuenta el rival que nos toca, hay que tratar de jugar bien al fútbol, de meterle presión cuando no tengamos nosotros la pelota, para no dejarlo jugar a ellos, porque un equipo cuando lo dejas jugar te hace doler. Así que tratar de presionar en todos los actores del campo, y tratar de hacer nuestro juego, que lo hemos venido demostrando domingo tras domingo, que hemos venido de menor a mayor, y estamos jugando demasiado bien, por eso es que logramos convertir, tenemos una delantera con un muy buen potencial, con muy buena llegada, que creamos muchas situaciones domingo tras domingo, y gracias a Dios ahora en estos últimos partidos se nos ha abierto el arco, y la estamos metiendo, espero que sigamos así. Todos dicen que la diferencia San Martín la hace por sus delanteros, ¿vos crees lo mismo? Yo creo que todo el plantel ha ido, como te decía anteriormente, creciendo desde el inicio de este torneo hasta la fecha, se ha ido afianzando, no solamente futbolísticamente, sino como grupo, hemos entendido muchos detalles que no los teníamos claros, y entre todos estamos sacando esto adelante, así que el esfuerzo de todos, más allá del potencial que tenemos arriba en nuestra delantera, yo cabe destacar el esfuerzo que hacen los muchachos del medio campo, y los muchachos que están al fondo, en la línea de fondo, así que yo creo que es todo el mérito. ¿Contás con todo el plantel para el domingo? Sí, excepto Ricardo López, que fue expulsado en el último partido contra Sargento, el resto del plantel está todo. Hasta Ricardo ha estado entrenando ayer, hoy, así que estamos todos completos. ¿Tiene algo que ver la condición de local en esta final? ¿Te conviene? ¿Te gusta jugar el primer partido en tu cancha? Me encanta, me encanta porque si rebobino en cuanto a lo personal, sigo con la tradición. Las veces que me tocó salir campeón, en los diferentes clubes donde estuve, en Barrio Ardila, allá por el año 94, 95, lo hice en condición de visitante, en el 2005 con el San Martín de San Pedro, salimos campeón en cancha de defensores, definiendo la final por penales ante el club de defensores, y el año pasado con AFI me tocó ser campeón en la cancha de defensores, ante defensores, en cancha de defensores. Y ahora me toca también definir el campeón, el campeonato afuera de casa, espero que sigamos con la tradición y que se me dé. ¿Qué le decía el hincha de San Pedro? ¿Que comience ya a prepararse para festejar? No, no. Simplemente, esto es un juego de fútbol, los 90 minutos iniciales empiezan este domingo y los 90 minutos posteriores el próximo domingo, así que ahí recién se va a saber quién es el campeón. Sí le puedo decir al hincha de San Pedro que se quede tranquilo porque este grupo ha trabajado de manera responsable, hemos tratado de lograr y hacerlo mejor para el club, y eso vamos a tratar de volcarlo a la cancha el próximo domingo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!